En esta ocasión no se va a restringir los procedimientos quirúrgicos, sin embargo se espera que la medida se levante cuando la ocupación UCI esté por debajo del 90%. Aunque el COVID-19 no es el principal motor para tener colapsadas las UCI, es creciente la presión en los diferentes servicios hospitalarios. La situación en la clínica también tiene un porcentaje de ocupación importante. Hoy tenemos 11 de 12 pacientes posibles, es decir, un porcentaje de ocupación. Del 91.6%. De 998 camas que están habilitadas en toda Antioquia, 918 están ocupadas, por lo que se tomó esta medida. Esta alerta roja va más en el sentido de herramienta e instrucción a las IPS para crecer la capacidad de unidades de cuidados intensivos. Según la gobernación, esta alerta roja hospitalaria es menos severa, ya que en las anteriores hubo una mayor presión por la postergación y cancelación de tratamientos, procedimientos y cirugías. Ahora, la medida parece ser el salvavidas para reorientar el recurso humano en salud. Consideramos muy pertinente la declaratoria de alerta roja hospitalaria. En los últimos días hemos tenido un incremento muy grande de llegada de pacientes a unidad de cuidado intensivo y a hospitalización en nuestro departamento. Pero aún falta el decreto para oficializar la medida. Se espera que allí también se defina un plan de acción para garantizar la disponibilidad del personal severamente golpeado durante este pico. Es completamente improbable que podamos seguir aumentando el número de camas UCI indefinidamente cuando ya el personal médico y auxiliar está escaseando en el medio y no solo esto, sino que adicionalmente también se están viendo afectados por la infección del COVID-19. Para las autoridades, la meta a cumplir con esta alerta es tener 1.200 camas UCI. Sin embargo, el panorama no es así de fácil. Si los ciudadanos no toman en cuenta que esta medida también es un llamado a vacunarse y a mantener las medidas de autocuidado. En el departamento de Antioquia, el 44% de los pacientes que están en UCI son por COVID-19. Además, existen municipios copados de pacientes como lo de Río Negro. Desde Medellín, Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro.